Rencor y soberbia en El Chavo del Ocho Uno de los programas más exitosos de toda la historia terminó con enemistades, rencores y envidias entre sus compañeros. A más de 20 años de haber terminado, los integrantes aún han hablado muy mal de sus excompañeros. Tristemente el dinero y la ambición pueden terminar con excelentes producciones. En este video te contaré la actualidad de las versiones entre los problemas de los participantes de El Chavo del Ocho. Este video está protegido por derechos de autor, su copia sin hacer uso legítimo será eliminada. ¡Qué bonita vecindad! Todos recordamos con gran nostalgia y felicidad aquella canción que aparecía en El Chavo del Ocho. Pero de bonita no tenía nada porque entre los integrantes surgieron varios problemas que terminaron con rivalidades muy fuertes. La palabra bonita vecindad pasa a segundo plano cuando conocemos el lado oscuro de los personajes. Los primeros problemas fueron entre Roberto y Carlos Villagrán. Su repentina salida causó mucha polémica entre los miembros de la producción y los fanáticos. Hasta el día de hoy no se ha confirmado el argumento exacto de su salida, pues cada personaje ha dado su versión y cada uno dirá que tiene la razón. Muchos especularon que fue por un amor desenfrenado entre Florinda Mesa. Recordemos que el director del programa Enrique Segoviano estaba enamorado de Doña Florinda. Curiosamente también se salió de la producción poco tiempo después de haberse ido Carlos Villagrán. Esto lo abordamos más a profundidad en nuestro video dedicado a la historia de Enrique Segoviano. Te invito a que pases a verlo. La teoría más aceptada de la salida de Carlos es que Roberto tenía celos amorosos y tenía miedo que Florinda sea conquistada por otro hombre. Pero otras personas afirman que los celos eran por popularidad. El Chavo del 8 era el personaje principal. El propio Carlos Villagrán asegura que su personaje Kiko tenía más popularidad que El Chavo. En una entrevista Carlos Villagrán dijo que lo sacaron porque era más querido entre los fanáticos. Supuestamente cuando el elenco realizaba entrevistas, el 70% de las preguntas iban dirigidas al personaje vestido con su icónico traje de marinerito, a pesar de que el personaje de Gómez Bolaños era el protagonista. Después de haber salido del programa, Carlos Villagrán intentó realizar otras producciones, pero no lo dejaron. No solo en México. También en toda Latinoamérica era vetado por las grandes influencias de Roberto. A pesar de la infinidad de entrevistas, sigue habiendo muchos vacíos de información. Como te comenté al principio, cada quien ha dado su testimonio y la verdad jamás se sabrá. Chespirito en su momento aseguró que fue el mismo actor el que pidió su salida del show. Supuestamente, otra televisora le ofreció ganar más dinero y Roberto accedió, no sin antes advertirle que el personaje era suyo. La cantidad que ganaría Carlos estaba lejos de las manos de Chespirito. No había ningún problema en que se salga, pero el personaje era creación de Roberto y no podría interpretarlo. Esto causó desacuerdos con Carlos porque era su personificación más famosa. Carlos Villagrán registró un nuevo personaje cambiando la Q y la C por la letra K. Usó una nueva vestimenta para evitar problemas legales, pero todos sabemos que se trataba del mismo personaje. Tuvo la suerte de que una productora independiente lo contratara y realizar un nuevo programa, pero no tuvo éxito alguno. La siguiente nevistad fue con María Antonieta. Supuestamente los problemas iniciaron cuando aún estaba en producción El Chavo del Ocho. Cuando se acabó el programa terminaron con celos laborales y en malos términos. En una entrevista, la actriz de La Chilindrina dijo que intentó producir su propio programa, pero Roberto la bloqueó con todos los medios, eliminando cualquier posibilidad de producir su propio programa. Roberto tenía grandes contactos en la televisión y mandó cerrar puertas a cualquier programa relacionado con María Antonieta de las Nieves. El propio Emilio Azcárraga la había invitado a crear una película, pero Chespirito se negó rotundamente. Inesperadamente, María Antonieta de las Nieves registró el personaje de La Chilindrina. Durante más de 12 años se estuvo disputando un proceso legal en el que Chespirito intentó recuperar los derechos del personaje que imaginó, escribió y llevó a la pantalla. Sin embargo, la ley terminó favoreciendo a María Antonieta de las Nieves. Por esta razón, cuando se creó la serie animada de El Chavo del Ocho, el personaje de La Chilindrina no apareció. Durante mucho tiempo, la familia cercana de Roberto tenía una enemistad muy fuerte con María Antonieta de las Nieves. Intentaron bloquearla del país mencionando que era una ladrona. Lo que pocos saben es que la actriz tuvo la oportunidad de registrar los otros personajes. A Roberto se le olvidó registrar todo y la actriz pudo quedarse con las creaciones de Chespirito. Cuando esto sucedió, María Antonieta prefirió avisarle a Bolaños para que aún tenga derechos de autor sobre ellos. La última enemistad y la que más tristeza me causa fue la relacionada con Don Ramón. Don Ramón fue uno de los personajes principales en El Chavo del Ocho. La mayoría del show estaba girado a este personaje. ¿A quién le hacía un broma a los niños? ¿Con quién estaba siempre enojado el señor Barriga? ¿A quién amaba a Doña Clotilde? Las historias de la vecindad tenían una conexión muy fuerte con Don Ramón. En 1979 también se separó de sus relaciones con Chespirito. La teoría más aceptada fue que Chespirito al formalizar su relación con Florinda Mesa, Florinda Mesa empezó a tomar mandos operativos en sus programas, haciendo el ambiente de trabajo muy negativo y mandatario. Rubén Aguirre, quien interpretaba al profesor Jirafales, reveló antes de pasar a Mejor Vida que el set de filmación era muy pesado y que Florinda siempre fue una persona polémica y llevaba la contraria a todos sus compañeros. Además, era bastante celosa cuando los actores querían hablar con Roberto. Ramón Valdés regresó dos años después a la vecindad con una escena legendaria que pocos recordarán. Una reacción natural de la chelindrina viendo de regreso a su padre de ficción. Por si no lo sabías, María Antonieta no sabía que Don Ramón iba a regresar. Su reacción fue totalmente natural. Pero su regreso no duró mucho tiempo. Su salud empeoró terminando con la trayectoria del actor. A los 65 años de edad pasó a una mejor vida. Un dato muy curioso y perturbador es que su última escena fue realizada en un panteón. Supuestamente iba a buscar al personaje de Carlos Villagrán, perdiéndose entre la niebla. Pero esta escena es algo perturbadora dándonos a entender que su destino ya estaba marcado. ¿Una mera casualidad o un mensaje del destino? Cuéntame en la caja de comentarios qué piensas de esto. Y si te está gustando el video, entonces regálame una barriga, señor suscripción. Lo más triste de su despedida es que las personas que durante mucho tiempo dijeron ser sus amigos no asistieron al funeral. María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán se encontraban fuera del país trabajando en Perú. Rubén Aguirre y Edgar Vivar solo estuvieron presentes en el mausoleo. Pero Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños no lo acompañaron en su último día. O por lo menos para decirle adiós y gracias. Durante el tiempo que trabajaron juntos fueron grandes amigos. Hicieron una gira por toda Latinoamérica en donde compartieron risas, alegrías e historias para toda la vida. Pero lo desconocieron por completo después de sus salidas del programa. Algunos años después, Roberto Gómez Bolaños dijo que se arrepintió de no haber asistido al último adiós de uno de sus más grandes socios. Quizás no fue por influencias de Florinda Mesa, porque era muy difícil para Bolaños ver en la caja a Ramón Valdés. Tenía mucho trabajo o por cualquier otra cuestión muy grande. Eso es algo que jamás sabremos. Lo que sí es verdad es la gran amistad que tenía Ramón con Angelines Fernández. Fue la única amistad verdadera que perduró hasta el último de sus días. Angelines llegó al mausoleo soltando un mar de lágrimas. Llorando durante dos horas seguidas sin parar. Gritando mi rorro, mi rorro, mi rorro. Frase que siempre le decía en el programa cuando lo veía pasar. Angelines y Ramón se conocieron antes de trabajar para Roberto. Ramón le pidió a Chespirito que le diera una oportunidad a esta actriz nacida en Madrid. Ellos compartieron el elenco en la película Corona de Lágrimas y supuestamente, Angelines se enamoró de Ramón durante esta producción. Pero Valdés nunca le correspondió. La quería pero solo como amiga. Pasando de la realidad a la ficción años después en la serie televisiva. Otra coincidencia un poco abrumadora es que Angelines también partió de este mundo a causa del cigarro. Estas fueron todas las enemistades y rencores generados después del Chavo del Ocho. Una disputa entre derechos de autor, dinero y amistades falsas causadas por la mala ambición. Hay muchas lagunas de información que aún no se han confirmado y seguramente nunca se confirmarán. Es triste saber que un programa lleno de alegría esconde muchos datos oscuros que jamás se sabrán. Olvidemos los malos recuerdos y quedémonos con lo agradable. Recuerda suscribirte si te gustó este video.